¿Qué tal mis amigos de Impacto Crítico? ¿Cómo están? Muy buenas y bienvenidos a su canal. El vídeo de hoy trata acerca de un evento, una mecánica nueva que estamos diseñando para todos ustedes aquí exclusiva del canal de YouTube, donde a través de los vídeos que estaré haciendo durante la semana, ustedes deben encontrar un código secreto, el cual les dará acceso a un juego de Steam completamente gratuito y para ustedes. El primero que lo cambie será el afortunado ganador de ese juego. Esa es la mecánica, la idea es que aquel que logre encontrarlo, que logre cambiarlo primero, también nos diga cuál es el juego que se ganó para compartirlo con la comunidad. Espero que les guste esta mecánica, que se diviertan y obviamente este es para agradecerles que están con nosotros aquí en el canal. Esto es exclusivo para el canal de YouTube. Mucho ojo. Quiere decir que no estarán a través de los en vivos que subimos de Twitch a YouTube. Será exclusivo de YouTube. Así que estén muy atentos y feliz casería, mis amigos.